Están tratando de convencer a las víctimas de aquel del PRI que tenía su oficina privada para asuntos sexuales relacionados con muchachas a las que contrataba y luego mensualmente les proporcionaba una cantidad determinada, pero únicamente para eso, favores sexuales, para animar a las posibles víctimas del ex líder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a denunciar la Procuraduría ofrece protección a las agraviadas. ¿Sabes cuántas se van a presentar? Porque además necesitan ser más de tres para que se haya un delito grave. Sí, para que sea efectivamente... Trato de personas. Ni siquiera garantizándoles que será estrictamente privada su denuncia, porque no funciona así ante la ley. Mira Héctor, esas jóvenes llegaron ahí a pedir empleo porque necesitaban el dinero. En este momento ellas siguen cobrando, porque están en las oficinas, claro. Si van a declarar, en ese momento las corren y las sacan de la nómina. No les hace nada para que tengan necesidad de protección de un policía, pero la sacan de la nómina. Y si una de ellas es madre soltera, con un pequeñito que come, viste y calza, todos los días, ¿se va a exponer? No apuntó que se suspendan esos pagos definitivamente, porque va a haber un análisis. El consejero nacional del PRI, Armando Barajas, solicitó la expulsión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en sus filas del partido y pide que también a él se le suspendan sus derechos como militante priista, en tanto se define su situación, que le han dirigido un citatorio, pero que se hace loco, se lo hicieron llegar, supuestamente, pero no hay constancia de que lo haya recibido. Este asunto está muy tenebroso, ya lo habíamos dicho aquí desde hace rato, y buen rato, que esa denuncia ya había sido presentada hace años y que además obedecía a intereses políticos estrictamente de interés para el PRI y que no es el único, ese señor Cuauhtémoc de la Torre, que contrataba muchachas para representaciones, en donde era necesaria su presencia, pero más tarde tenían horas extra. Sí, el servicio de acompañamiento a los eventos era prolongado. Es dirigente del PRI en el Distrito Federal con licencia. Mantiene sus derechos partidistas como militante. Es más, es integrante del Consejo Político Nacional y del DF, así como miembro de la Comisión Política Permanente. Oye, con razón, se armó tal alboroto. Porque tratar de deshacerse de un individuo así, hubo que buscarle, hubo que estudiar, hubo que realizar una tarea política, como otras que hemos visto de quienes caen también en desgracia, como la maestra Elbester Jordillo, o como, pues, el regente de hierro aquel. Cuando se deciden quitar a alguien, pues lo quitan. Y se acabó, ¿no? Sí, pero necesitan, acuérdate de la quina, no fue simplemente por quitarlo, sino que le fabricaron hechos políticos, como un cuerpecito y un acopio de armas. Sí, para que no se vea mala fe, se vea, pareciera un acto de justicia. Pues a ver cómo se da este proceso en contra de este Gutiérrez, para determinar si es expulsado o no del partido. Por lo pronto, ya puede darse por cadáver. Y luego lo vamos a ver, portando otra camiseta de otro color. No, acuérdate que también ofreció, se dijo, no, no se constató, que ofreció sus servicios a otros partidos políticos para llevar a toda su gente, que es un bonche, una buena cantidad de votos. Pero era lo que les comentaba el otro día. Ya ese paquete político que él presumía, por eso lo están sacando, Héctor, por eso lo están apagando. Ya no existe tan fuerte como antes, porque el gobierno del Distrito Federal ha estado cubriendo a los trabajadores de limpia. Él es el que les paga el gobierno del PRD, que está en el Distrito Federal. Entonces, ha bajado su fuerza política. Tiene todavía un grupo de personas que no están en la nómina del gobierno del Distrito Federal, pero ya no, pero ya son muchachos, gente que está, ¿cómo les llaman? Que nada más se pegan a los camiones por una cuota. Pero ya la fuerza, los que realmente manejan la basura, esos ya están en la nómina del gobierno del Distrito Federal, que es PRDista. Por eso ha perdido fuerza política este señor, que no quiero repetir su nombre, solo su apellido, porque su nombre es un nombre que en México... Pero ¿por qué no? Si es un mártir de la política. Pues sí, lo que hace él, o de lo que lo acusan, es cotidiano en varios políticos muy importantes. Lo que se está viendo es que nada más va a tener un desprestigio. Igual lo quitan del PRI, pero penalmente no va a tener ninguna... Bueno, desprestigio no estaba desde hace algunas... Bueno, y vivía con eso. Ahora va a estar un poco más, un poco más, pero en sí justicia, por lo que se maneja, ¿qué hacía de manejar a estas mujeres? No, de hacerlo abiertamente. O sea, nada más quemarlo. No lo hacen los otros políticos. Siete.